Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo, ¿cómo viene en el proyecto? Consejera Norma de la Cruz. En contra. Consejero Quibes Padas. En contra. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Humphrey. Con el proyecto. Consejero Ciro Mureyama. A favor del proyecto. Consejera Dania Ravel. A favor. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. Totalmente en contra. Consejera Claudia Zavala. A favor, secretario. Consejero Presidente Lorenzo Córdoba. A favor. Es aprobado, como viene en el proyecto, por seis votos a favor, cinco votos en contra.